Este fin de semana se integrará en León la red de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno. Y están con nosotros tres de los promotores de este evento para que nos platiquen más de qué se trata y a dónde va este tema. Carlos Hernández, Yacer Ibarra y Alonso Merino. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Gracias. A ver, bueno, vamos a abrir un poco la información porque creo que tenemos muy poca de esta situación del Consejo Indígena de Gobierno. Entiendo que tiene que ver con la candidata, digamos, postulada por organizaciones como el Frente Zapatista y otras organizaciones que confluyen en torno al tema de las etnias en el país y de la marginación que sufren. Pero mejor los dejo que ustedes me platiquen, ¿no? Perfecto. Bueno, el origen de esta iniciativa es octubre del año pasado. Se celebra el V Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena es una asamblea, una organización que lleva más de 20 años trabajando, integrando muchas organizaciones indígenas en el país. Ya en todo el país. Y entonces, en octubre del año pasado, que se celebra el V Congreso, se llega a un acuerdo, participar en la contienda electoral, pero ellos lo que dicen es, vamos a conformar un Consejo Indígena de Gobierno que tenga representación de concejales por comunidades. Hasta ahorita van 72 elegidos. El aproximado, el estimado son 200 concejales que conformen este Consejo Indígena de Gobierno. Esto no tendría que ver con tiempos electorales, es una organización interna. Es una organización interna que sí busca contender. Ahora, el Consejo va a buscar que tenga representación paritaria mujeres-hombres. Ahora, lo que dicen es, el Consejo quiere participar en la contienda electoral, pero por ser un cuerpo colectivo no puede hacerlo, no puede obtener un registro. El INE no podría reconocerle a un cuerpo de 200 personas trabajando de manera activa en un gobierno, en un Consejo. Entonces, la estrategia es nombrar a una vocera que lleve la voz conjunta, la voz colectiva, la represente ella, y que la vocera será quien busque el registro formalmente. Como candidata. Exacto. Se está decidido ya quién es Marichuy. Sí, la vocera del Consejo Indígena de Gobierno es María Jesús Patricio. Hará la solicitud, el INE estará en el terreno del INE, considerar los aspirantes, y entonces poder comenzar formalmente todo este contienda, digamos, todo este proceso para la contienda electoral. Pero lo que va a ocurrir en León este sábado, entiendo, es apenas la integración de la representación guanajuatense en este consejo. No. A ver. De lo que se trata es de la red de apoyo. La red de apoyo. Al Consejo Indígena de Gobierno. Es decir, ya hay un Consejo Indígena de Gobierno. ¿Hay guanajuatenses representados ahí? Y hay guanajuatenses en ese Consejo Indígena de Gobierno. Hay concejales y concejalas de aquí de Guanajuato. Lo que ha sucedido es que en Guanajuato, en varios municipios, se conforman las redes municipales. Bueno, eso ha sucedido en todo el país. Primero la conformación de redes municipales o la conformación de redes independientes, colectivos que apoyan al Consejo Indígena de Gobierno. Bueno, y ahora este sábado se celebra la conformación de la red estatal. La red estatal. ¿En cuántos municipios están ya, Presidentes? Donde se ha articulado más formalmente las redes locales son León, Guanajuato, Irapuato y Celaya. Ahora, para este sábado ya hay confirmación de otros municipios, como Salvatierra, Cámbaro. Y bueno, estamos por... ¿El norte del estado? ¿San Luis de la Paz? ¿Victoria? En la parte de San Luis de la Paz y de Victoria, más bien, es donde hay presencia de comunidades indígenas que son integrantes del Congreso Nacional Indígena y, por tanto, tienen ya concejales dentro del Consejo. La red de apoyo es externa, por lo menos por cualquier tipo de ciudadanos que quieran participar. ¿En qué actividades? ¿Qué es lo que van a promover? O sea, me imagino que tienen que entrar al tema de recolección de firmas también por la candidatura independiente. Sí, tal cual. Principalmente las actividades de la red de apoyo son la recolección de firmas y la difusión de la propuesta. Pero siempre respetando la palabra de los pueblos, la palabra del Congreso Nacional Indígena. Y pues justo esas son las actividades. Otra es generar recursos propios para poder hacer la difusión. Y principalmente eso, establecer la red para recolectar las firmas en espacios públicos, en algunos otros lugares. ¿Quiénes podrían asistir? ¿A quiénes está abierta la convocatoria de la reunión para la integración de la red? Está abierta. ¿Abierta totalmente? Abierta. ¿Dónde va a ser? ¿Detalles técnicos, hora y lugar? Van a ser las instalaciones del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, que está ubicado en la calle de Río Verde, número 245, en La Luz. En la colonia Luz. Va a ser este sábado 7, a las 5 de la tarde comienza. Comenzamos con el acto de presentación de la red estatal. Y a partir de ese momento tendremos la participación de concejales del Consejo Indígena de Gobierno. Vienen hasta ahora confirmados concejales de Querétaro. Estamos por confirmar, estamos haciendo unos contactos para poder... que puedan venir concejales del Estado también, de Victoria y de San Luis de la Paz. Pero bueno, eso está por confirmarse. Muy bien. Se desprendería de ahí una agenda. ¿Ustedes cuándo saben si el INE aprueba la participación en los términos en los que ustedes lo están planteando? El 9. ¿Este lunes? El 9 de octubre, el INE resuelve, es decir, el lunes, el INE resuelve a quienes considera realmente como aspirantes. Junto con los demás independientes. Sí. Ese es en el caso de los independientes. Entonces, resolvería quienes considera realmente aspirantes. Entonces, a partir del 10, comienzan los actos ya públicos de búsqueda de apoyo ciudadano. Entonces, como tal, el Consejo, junto con la vocera, recorrerían el país. En ese periodo, del 10 de octubre al 6 de febrero, esperamos que puedan hacer una visita aquí a León, aquí al Estado. Para eso será la red, para poder apoyar, para poder soportar este paso. Y, bueno, uno de los trabajos, como decían Alonso, es la recaudación de las firmas. Para recaudar las firmas hay que plantear cuál es la idea de esta candidatura, qué promueve, qué propone, qué es su diferencia con el resto de los partidos políticos, incluso con otros candidatos independientes. ¿Se puede hacer en este periodo? Eso ya lo han definido. De hecho, es una candidatura muy particular. Porque desde el inicio los pueblos indígenas dijeron, vamos a participar en la contienda electoral, pero no vamos por el poder, no vamos a solicitar votos. Lo que queremos es participar en ese escenario, en esa gran fiesta, que es la fiesta alienada, una fiesta de la política profesional, que no tiene una representación ciudadana, que no tiene una representación de los pueblos. Vamos a participar allí para poner los temas reales, lo que realmente está sucediendo en este país. Para poder hablar acerca de la violencia, acerca del saqueo de los territorios, la extracción de los recursos, de la explotación laboral, cuestiones, por ejemplo, de los feminicidios. Dicen, nosotros lo que queremos es que en esa gran contienda electoral, en esa fiesta que normalmente trata la agenda política establecida por los partidos, se hablen realmente de lo que sucede en el país. Y entonces, al mismo tiempo, llamar a la organización. Pero la forma de manifestar, no sé, un tipo de compromiso, pues la única sería el voto, ¿no? Aunque tú no pidas votos, te aparecerías en una boleta, en un momento dado, ¿no? Lo que ellos más bien, lo que el Consejo Indígena de Gobierno y el CNI, lo que buscan es visibilizar las luchas de los pueblos y las comunidades. Es eso, finalmente, no todas las comunidades y pueblos indígenas están integrados al CNI y no todos tienen la capacidad de hacer saber lo que el país y lo que el Estado mexicano y los grandes capitales están haciendo en sus territorios. Entonces, es una forma en la que ellos y ellas están buscando visibilizar las luchas, ¿no? Y, además, es importante, es obrar, que ellos ya lo han hecho, que la propuesta no va dirigida solamente a pueblos indígenas, ¿no? Sino integra a pueblos y comunidades tanto urbanos, tanto no indígenas, que sufren modos de violencia, despojo y explotación en el país, ¿no? De hecho, bueno, también una cosa que puntualizan es, en los pueblos que conforman el Congreso Nacional Indígena se han dado respuestas a problemáticas del país. Hay regiones como Ostula, como Cherán, donde el narcotráfico no se ha extendido, no ha corrompido el tejido social, donde se ha parado el saqueo, por ejemplo, de los recursos naturales. Entonces, el CNI es un conjunto de organizaciones, de experiencias, de organización colectiva que ha dado respuestas a problemáticas del país sin pasar por la clase política, sin pasar necesariamente por el voto. Y lo que dicen es, lo que queremos hablar es eso. Hay otras formas de ser política, hay otras formas de organizarnos, hay otras formas de atender, afrontar y resolver la problemática del país sin depender de delegar el poder a otros. Entonces, de hecho, dicen, no vamos a pedir el voto, no vamos a llamar a quien no vote, la gente tiene que decidir. Pero incluso, votes o no votes, el problema del país no está allí. El problema es organizarnos, hacer colectivos estos asuntos y darles respuestas también colectivas. Por ahí va la propuesta, es algo distinto, es algo que seguramente va a costar un poco de trabajo, pero que en territorios indígenas ha dado resultados. Lo que nosotros hacemos es voltear a ver ahí y decimos, bueno, quienes integramos la red, le apoya al SIG, me parece que lo que tenemos en común es que estamos convencidos de que las respuestas que han dado en esos pueblos pueden ser útiles, pueden revitalizar nuestro imaginario político. Bueno, y 25 años después de la insurrección zapatista, ir por la vía electoral, asicia de esta forma sui generis. ¿Qué les dice? No hay una especie de retroceso, o sea, en general no me refiero a la cuestión de la lucha indígena, sino a la salud pública del sistema político, que de todas maneras no volteó en su momento, aunque demagógicamente quizás quiso hacer como que sí, como que importaba. Pero ahora se está dando este planteamiento. ¿Cuál es el balance? Bueno, lo que los compañeros y las compañeras han dicho es que la violencia se ha agudizado, se ha crecido en la calle, en la escuela, en todas partes, en las comunidades indígenas y campesinas, esa violencia se ha agudizado. Entonces, no queda otra respuesta que la organización. Entonces, con esta propuesta lo que se busca es eso, estimular, impulsar estos procesos organizativos. Y creo que sí hay una degradación, sí hay una agudización de esa violencia, y esta es la respuesta precisamente. Los compañeros y las compañeras también han dicho que con esta propuesta y con esta iniciativa estamos ante un alzamiento pacífico. Lo que hubo en 1994 fue un alzamiento armado. Este es un alzamiento pacífico. Además, sería importante como también subrayar que esta propuesta, si bien tiene el respaldo del EZLN, no es propiamente del EZLN. Es del Congreso Nacional Indígena que implica muchísimos otros pueblos. Y desde que surgió la propuesta y desde que se dio aviso en octubre del 2016, ha habido un bombardeo impresionante de noticias y textos periodísticos que aluden a la propuesta del EZLN. Y si bien está respaldada moralmente y también de muchas otras formas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no es propiamente de ellos. Entonces, eso también sería importante para quienes quieran conocer la propuesta, que consulten la página del Congreso Nacional Indígena. Existen muchos otros lugares donde se puede uno informar, pero la versión oficial y la información certera viene en esa página, además de la de enlace Zapatista, entre otras. Pero es de ahí donde se puede obtener la... ¿Es CNI así? ¿Congreso Nacional Indígena? Bueno, también hay un asunto, que los pueblos indígenas apostaron a que el gobierno reconocía los derechos. En el 2001 se hace la última movilización masiva, se celebra el tercer Congreso Nacional Indígena. En el 2001 deciden apostarle a ir a hablar en el Senado al Congreso de la Unión, pero dicen, aunque no apruebe el gobierno, vamos a construir la autonomía. Vamos a construir la autonomía, de hecho, en nuestras comunidades. El gobierno efectivamente, en el 2002 establece una contrarreforma, apreciada por Fox, apoyada por todos los partidos, incluso por personajes que están en los nuevos partidos, que ahora surgen, se cambian nombres y demás. Toda la clase política está respaldando esa contrarreforma. Lo que sucede es que los pueblos inician un gran proceso de organización. Con una guerra encima, se desborda el narcotráfico, empiezan a bombardear las empresas internacionales, pero a pesar de eso, los pueblos indígenas comienzan este proceso de conformación de autonomías subterráneas, que no se ven. Lo que hacen ahora, yo lo replicaría un poco, no es un retroceso. Es decir, estamos lo suficientemente sólidos como para hacernos visibles. Para poner en la agenda nacional esas experiencias que han dado resultados. Estos años después, podemos venir y mostrar frente a todo mundo que hemos conformado esa autonomía, pero que no basta. Porque necesitamos que sea extendida. Necesitamos que se juegue otra forma de política. Pero me imagino que también necesitan intervenir en el debate público sobre, por ejemplo, la orientación de los presupuestos y de los programas, que a final de cuentas las políticas se traducen en eso. Y me imagino que están muy afectados por la reorientación del recurso público a otro tipo de prioridades. Subsidiar empresas privadas, etc. Exacto. El asunto ahí, lo que nosotros vemos es, el CNI va a poner, va a irrumpir a través del Consejo Indígena de Gobierno y va a poner todas esas experiencias. Y va a ser el llamado a la organización. ¿De qué manera nosotros vamos a participar? ¿De qué manera vamos a mostrar la indignación que tenemos frente a estas cosas, por ejemplo? ¿No? La inconformidad, la indignación. Nos parece que esto lo que tiene que desatar es justo discusiones públicas. Discusiones abiertas que no están en la agenda de los partidos políticos. Si una preocupación es dónde se destinan los recursos públicos, eso es algo que tenemos que discutir. ¿Qué hacemos con ello? Si atraviesa al final los partidos o no, eso es algo que tendremos que decidir. Lo que van a hacer es irrumpir en ese escenario, justo permitir que estas discusiones afloren. Y lo que tenemos que hacer nosotros, asumimos nuestra responsabilidad, como sociedad en general, será tomar esa oportunidad y empezar esas discusiones. Y entonces, si hay una preocupación por a qué se destinan los presupuestos públicos, las políticas y demás, será momento que lo hagamos. No esperemos a que los partidos lo hablen entre ellos, lo resuelvan entre ellos. No, por eso es la importancia de irrumpir en el escenario, situar esta problemática, también tendría que tener una consecuencia al final del día en influir en eso. El asunto sería que la consecuencia la tendríamos que poner nosotros, como sociedad organizada. Bueno, por ahí vemos que es la mira. Justo si el resultado de esta contienda electoral, si logran confirmar la participación formal con el registro y demás, lo mejor que podría haber, más allá de los votos, serían estos principios de organización. Bueno, sé que ustedes tienen una agenda que lo tiene el Consejo Nacional Indígena y lo tiene la red de apoyo, pero, por ejemplo, en medio de las coyunturas, temas como el de el dinero para los partidos políticos que surgió después de los sismos, o, por ejemplo, el tema de cómo hacer la reconstrucción, que hay zonas indígenas afectadas por el sismo el primero, el 7 de septiembre, también forman parte de... ¿Están ustedes atentos al tema? ¿Lo están subiendo a su propia agenda? Es que más bien hay una agenda por construir, pensamos. Así es. Y el Consejo mismo lo ha dicho. La agenda la construyamos con la sociedad. ¿Qué es lo que ha habido, por ejemplo, frente a los sismos? Ha habido respuestas colectivas de los mismos pueblos del Congreso Nacional Indígena. Una de las comunicaciones públicas que han hecho es los fondos públicos no llegan, las instituciones se están acaparando todo, lo están jugando como capital político y vuelven a lanzar una iniciativa ciudadana subterránea. Centros de acopio organizados entre colectivos, organizaciones, de hecho aquí estamos haciendo un acopio en León destinado a un centro en Cuchitán del Congreso Nacional Indígena. Y de nuevo ahí estaría. ¿Qué hacemos ante esos problemas? Está bien, tal vez es importante, será necesario discutir, discutirlo. ¿Y qué otras respuestas damos? ¿Qué otras respuestas podemos dar nosotros como sociedad organizándonos? Si dejamos a que los partidos lo discutan, se nos va a ir de las manos. No les interesa, están en otros temas. Bueno, ahí es como jugarle ese terreno en la cancha. Muy bien. Bueno, vamos a recordar nada más la reunión de este sábado a las 5 de la tarde, en el Centro Indígena en Loyola. Centro Indígena Loyola, en La Luz, pero nos ubica... Sí, en el hogar de los 45. Y pudiera asistir cualquier persona que esté interesada en participar o incluso en informarse. Cualquier persona. Otra cosa que es que es importante que no sé si ya lo mencionamos, pero que el apoyar la propuesta con la firma para apoyar la candidatura no compromete el voto. Entonces, si hay alguna persona que está interesada en visibilizar la agenda de los pueblos indígenas, los pueblos originarios... ¿Se puede firmar por varios independientes o solamente hay que firmar por uno? No hay restricción. No hay restricción. Entonces, bueno, por ejemplo, acá en León, en Guanajuato, se estará avisando a través de la página de Red de Apoyo al SIG en Guanajuato, en los lugares donde se va a hacer la recolección del apoyo ciudadano. Los invitamos a que lo compartan aquí cuando tengan los datos de donde van a ser las recolecciones de firmas. Bueno, uno de los argumentos es si se considera que es importante que los pueblos indígenas tengamos, sería importante poder apoyar el registro de la candidatura. Entonces, eso no compromete el voto. Las personas libremente pueden decidir votar por el partido que sea, abstenerse. Son decisiones personales, pero lo que pensamos que sería bueno es esta reflexión. Los pueblos indígenas merecen tener un espacio en esa agenda. Sería importante entonces poder firmar el apoyo ciudadano para el registro. Para el registro, para las 800 y tantas mil firmas que se requieren. 42 mil 200 en este estado. Aquí en Guanajuato. Es el 1% del padrón electoral. Muy bien. Suena no mucho, pero sí es complicado ya ir por ellas una por una. Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno que nos vienen a compartir esta información. Estaremos atentos a lo que ocurre el sábado. Carlos Alonso Yazar. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a una pausa para continuar.